No acumula depósitos dentro y fuera de su casa que retengan agua. Anunciaron la jornada días atrás con el fin de alertar a la población de una mega fumigación. Esto consiste en la estrategia de prevención y erradicación del zancudo adulto que ahorita está haciendo estragos y que está transmitiendo la enfermedad del dengue y del virus del chikungunya, ¿verdad? En todo el área metropolitana de San Salvador. Según el director del CIVASI de la región metropolitana, los casos de dengue y chikungunya han ido en aumento. El total de casos que tenemos solo en el municipio aquí de México donde estamos es de 2.113 casos, que es el 32% de este municipio. En Ciudad Delgado tenemos 2.897 casos y en San Salvador, la capital, 1.748 casos. En la colonia San Antonio de Mexicanos, por ejemplo, residentes aprobaron la medida de fumigación, pero denunciaron que de nada sirve si los promontorios de basura no son retirados. Hay que cuidarse porque si no, como le digo a mí ya me dio, pero gracias a Dios, si ya me dio leve, no me dio tan fuerte. La jornada también incluye fumigar áreas verdes así como predios baldíos, donde la proliferación del zancudo transmisor es idónea. No acumular agua estancada y también tirar el agua de los botes. ¿Y la pila? La pila hay que lavarla. También la campaña de fumigación continuará en otras colonias del Gran San Salvador. Por ejemplo, el sábado en San Jacinto en la cima 4 y el domingo también en la cima 3, 2 y 1. Camarón, la foto de Roberto Alfaro, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión. Gracias. 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 Gracias.